Porque la apariencia personal es importante, las mujeres invierten en promedio 136 días de su vida en maquillarse y hacerse arreglos personales. Por su parte, los hombres solo necesitan 1,092 horas a lo largo de su vida para ponerse listos para una cita. Una encuesta realizada entre 1,000 mujeres mostró que el 67% del tiempo ocupado en el arreglo personal no era disfrutable, y solo una tercera parte de las mujeres dijo disfrutar del ritual de embellecimiento. Un resultado curioso de esta encuesta, difundida por el diario Telegraph, mostró que las mujeres de países del norte usan un promedio de 146 minutos, mientras que el promedio para mujeres de países del sur fue de 117 minutos. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.